A comparecer a cuatro personas, ya comparecieron y si van a citar a más personas a comparecer, ¿no? Ya comparecieron las cuatro, cinco, cinco servidores públicos comparecieron y estamos por citar al director para que también dé la declaración de lo que a él le consta, ¿no? En estos días estaríamos citando al director del tax y posterior a ello analizaríamos todas las constancias, estaremos dando un resultado. En el tema de la...